¡Gracias! Las fechas del Carnaval de Veracruz 2024, en una sabedad de mi vida. Este carnaval se llevará a cabo del 26 de junio al 2 de julio, empezando el miércoles 26 con la quema del mal humor. El 27 se realizará la coronación de nuestros reyes y el 28 la coronación de los reyes infantiles. Del 29 al 2, los tradicionales paseos y concluiremos el mismo 2 de julio con el entierro de Juan Carnaval. El Carnaval... Ven a Tlacotalpan y sé testigo de una celebración llena de color, sabor y tradición. Vive la fiesta más emblemática de la Perla del Papaloapan y disfruta de la música, los bailes, cabalgatas y los paseos en el majestuoso Río del Papaloapan. Fiestas de la Candelaria Tlacotalpan 2024, del 31 de enero al 9 de febrero. Veracruz, Gobierno del Estado.